El código 2290 La quinta válida Allá vienen a recorrer los primeros metros Napperville está quedando en el último puesto Viene claramente Norisleti A tomar el primer lugar Norisleti adelanta En el segundo viene atacando por fuera Señorita Montón Igualmente por dentro viene la yegua Miss Pereda Miss Pereda en contra de Norisleti En el tercero anda Señorita Montón con Roxanne Después viene metiéndose igualmente La yegua Isaac Queen Esta corre a cuatro cuerpos de la punta Más atrás anda Klum con Night Pars Y se quedó Napperville en el último puesto Miss Pereda se vino a marcar parciales En 23-3 La marca para los primeros 400 metros Sin embargo Norisleti por centro de cancha Sigue insistiendo en el tercero Roxanne En el cuarto lugar viene atacando Klum A la par de la yegua Señorita Montón Igualmente viene Night Pars También buscando pase por la parte central Cuando domina Norisleti la carrera Norisleti adelante Roxanne corre en el segundo Señorita Montón Por centro de cancha con Klum que ataca por dentro Cuando le están girando el último codo Para enderezar en la recta final En 51 tomó buen pase por dentro El ejemplar Klum por la parte interna Y se viene a dominar la carrera Klum adelante Señorita Montón trata por centro de cancha De acercarse en la quinta válida Klum está dominando Señorita Montón a la carga por fuera La yegua Norisleti permanece en el tercero Adelante Klum sigue dominando la carrera Norisleti a la carga Señorita Montón Klum adelante Señorita Montón A la carga por fuera Emparejo Pasó Señorita Montón Ganó Señorita Montón la carrera En el segundo no hay par Tercero Klum Luego Norisleti con Roxanne La yegua y Saquin Naper Billy llegó Miss Pereira en el último puesto Gracias por ver el video